Hola, bienvenidos una vez más a mi clase. El día de hoy voy a hablar de inferencias. Inferir quiere decir adivinar algo que no ha sido explicado por completo. Que el autor nos está explicando algo sin explicármelo por completo. ¿Qué utilizamos para entender lo que el autor nos está tratando de decir? Utilizamos los dibujos que hay en un libro. Vemos los dibujos, vemos claves, pistas que el autor nos está tratando de dar. O acciones que utiliza el personaje, lo que está haciendo el personaje de un cuento, de un libro, de un texto. También para poder inferir, yo utilizo lo que yo sé, lo que yo ya conozco. Cuando uno estas dos cosas, estoy haciendo una inferencia. Pero antes de hacer inferencias, voy a repasar con ustedes también lo que son adjetivos. Recuerden que los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son los animales, cómo son las cosas o las personas. Y vamos a describir el día de hoy varios animales. Empiezo. Por ejemplo, el perro es un animal pequeño. Este es el adjetivo del perro. El elefante es un animal enorme o grande. Este es otro adjetivo que estoy utilizando del elefante. El hipopótamo. Podemos decir que el adjetivo que voy a utilizar aquí del hipopótamo es que es un animal pesado. El adjetivo que voy a utilizar aquí en el tiburón es que es un animal peligroso. La jirafa. La jirafa es alta. Este es el adjetivo que estoy utilizando para describir a la jirafa. Y por último, voy a describir a león que es un animal fuerte. Es un animal fuerte, es un animal feroz. Y miren la melena que tiene. Voy a empezar a escribir algunas oraciones. Y ustedes van a adivinar de qué animal estoy hablando. Cuando yo escriba esas oraciones, voy a utilizar adjetivos. Y les voy a dar claves o pistas para que ustedes pudieran, adivinen de qué animal estoy hablando. Empiezo. Yo soy fuerte. Vamos a ver cuántas rayitas voy a poner. Yo soy fuerte. Voy a poner tres rayitas porque utilicé tres palabras. Ahí empiezo a utilizar mi primer clave usando adjetivos. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Recuerden que le pongo mi puntito al final. Que ya una vez se lo pongo ahí. Y empezamos a escribir con mayúscula. Recuerden que cuando yo escribo con mayúscula, lo pongo con color verde. Y utilizo la Y. La Y mayúscula es esta. Es esta que se la estoy poniendo. Y fíjense cómo se escribe de arriba. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Cuando nosotros estamos escribiendo, recuerden que empezamos a escribir de arriba para abajo. ¿Verdad? Entonces voy a poner yo soy fuerte. Yo. Y después oigo la O. ¿Verdad? Yo. Yo. La O suena O. Y se las voy a poner. Aquí está la O. Yo. Luego voy a poner soy. 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 La S, la O y la Y. Que la Y aquí suena I. Soy. 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 Son todos esos sonidos que yo oigo. Yo soy. Fuerte. Fuerte. Voy a poner la F que suena fu. 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 Fuerte. Fuerte. Yo soy fuerte. Aquí está mi adjetivo describiendo ese animal. Y les estoy empezando a dar claves. ¿Verdad? Bueno. Tengo una melena grande. Tengo una melena grande. Cuatro raditas. Tengo una melena grande. Le pongo mi puntito al final. Y utilizo la T. La T mayúscula. La T mayúscula es esta. Fíjense cómo se hace la T mayúscula. Siempre empezando a escribir de arriba para abajo. Tengo. 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 Una. Una. Y melena voy a utilizar tres sílabas. Me-le-na. La sílaba me. La sílaba le. Y la sílaba na. Para escribir melena. Melena grande. Aquí utilicé otro adjetivo. Y les estoy dando otra clave de ese animal. Recuerden que para poder inferir, nosotros tenemos que observar las claves o las pistas que el autor de un libro o de un texto me está dando. ¿Verdad? Ahora. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Cuatro palabras, cuatro líneas. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Pongo mi puntito al final. Recuerden. Aquí le pongo mi punto final. Cuando yo termino de escribir, pongo un puntito. Empiezo con mayúscula y color verde. Pongo la y que suena yo y luego la o. Yo soy el. Primero la e, luego la l. El rey. Rey. Empiezo con una r. Esta suena r. Luego voy a la e. Y luego utilizo la y. La y aquí suena como i. Rey. Cuando empezamos a escribir, empezamos a escribir con una r. No con dos r. Con una r. Y aquí les estoy dando otra pista del animal que vamos a adivinar. Que vamos a inferir. Y yo rujo. Yo rujo. Otra vez. Voy a poner la palabra yo con mayúscula. Luego voy a poner la o. Empiezo a escribir rujo. Utilizo dos sílabas que la ru y la jo. La jo. Rujo. Ahí les acabo de dar otra clave. Y les voy a dar dos segunditos para que piensen, para que infieran, infieran de qué animal hable yo. Yo soy fuerte, tengo una melena grande, yo soy el rey y yo rujo. Vean todas las claves que les estoy dando ahí. Vean los adjetivos que me está describiendo ese animal. Los dos segunditos para que piensen. Y en lo que piensa, les voy a enseñar otra clave que utilizo para que adivinen de qué animal estoy hablando. Vean de qué clave. Dos segunditos. Yo ya pensé, yo ya sé de qué animal estoy hablando. Lo levanto. Y soy un león. ¿Ya vieron? Soy un león. ¿Cómo supe que fue que era un león? Porque el león es fuerte. Porque el león tiene una melena grande. Porque le dicen que es el rey de la selva. Y porque ruge. Rugir. ¿Verdad? Esos son los dibujos que yo vi. Aquí están los dibujos. Las claves. Melena. Ruge. Rey. ¿Qué hace el animal? Ruge. Lo que yo sé es eso. Lo que yo observo. Y acabo de hacer una inferencia usando adjetivos. Y muchas gracias por acompañarme a mi clase. Los doy en la semana. Y que tengan un bonito día. Dibujen, hagan esto. Si quieren utilizar otro animal lo pueden hacer. Mándenmelo por Clash Dojo lo que acaban de hacer aquí conmigo. O si quieren darme otra adivinancia de otro animal, me lo pueden mandar por Clash Dojo. Gracias y hasta luego. Bye, niños.